Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en un nuevo video de recorrido. Y como pueden ver, estamos llegando a mi plaza favorita para venir a visitar Walmart y es La Cúspide. Esta se ubica en Lomas Verdes, Naucalpan, Estado de México. Y amigas, en esta ocasión les quiero mostrar algunas novedades que vi para el lugar que me gustaron mucho. Y ya saben que nunca pierdo la oportunidad de mostrarles. También recordarán que anteriormente en un recorrido de prichos, pero en el de satélite, les mostré la colección del 14 de febrero. Pero por aquí estuve encontrando algunas otras novedades que quiero mostrarles. Así es que quédense y acompáñenme a ver este video. Y comenzamos nuestro recorrido por la tienda de prichos. Y es que está a la entrada de Walmart y antes, aquí en donde están las bolsas, había una caja en donde podíamos pagar. Pero ahora de ley hay que pasar primero aquí a prichos, tomar lo que nos guste y pagarlo dentro de las cajas de Walmart. Y bueno, aquí lo que comienzo a mostrarles pues es lo más novedoso que ha llegado a esta sucursal. Que son todos los artículos para el 14 de febrero. Muchos de ellos ya se los había mostrado en un recorrido anterior, pero en la sucursal de satélite. Por eso es que no hago tanto énfasis en los artículos anteriores. Solamente lo que les muestro aquí en la imagen. Que por ejemplo, como novedad veo este juego de burbujas que están en rojo y en rosa. Estas se utilizan mucho para las bodas, bueno para la salida de las bodas en las iglesias y se ve súper bonito. Y pues me agrada que vienen varias piezas en ese paquete. También por acá vemos estos letreros en MDF que todos están súper hermosos. Vienen con ese listón en yute para poder colgarlo. Y por acá esta cajita hermosa para dar algún detalle ese día especial. Está muy bonita, me gustó mucho el diseño. Y también están por acá estos portarretratos. Y este set de velas decorativas en forma de rosa, en color rojo y rosa. Y en la parte de afuera en los anaqueles me encontré con estos portabelas hermosos. Miren qué bonitos están. Son en un tono rosa, pero también tienen un poco de iridicencia. La parte de afuera como tornasol, se ven súper lindos. También están los portabelas de corazón. Y por acá estos que me gustaron mucho que son transparentes. Hay pues en este que tiene las cuentitas de madera en color rosa en diferentes tonalidades. Y también quedaban algunos poquitos de estos que son en rosa. Que miren qué bonitos están. Están súper padres. Siento que no solamente para San Valentín, sino para todo el año. Si tienes decoración en rosa, esto puede ser una muy buena opción para tu decoración. Y miren estos portabelas en forma de corona. Qué hermosos están. También por acá les muestro estos hermosos platitos que están divinos. Los podemos ocupar en cualquier lugar, en la estación de café, para poner también nuestras joyas en el baño o en nuestro buró. Tienen diferentes usos, están hermosos. Y también aquí están estos platitos de plástico en forma de corazón de diferentes tamaños. Y también en diferentes tonos de rosa. Y por supuesto que las tazas y los vasos no pueden faltar en esta temporada. Para regalarlo puedes rellenar de chocolates o de esmaltes con algunos detallitos. Y siento que es una muy buena idea. Y por acá están estos letreros en como tonos metálicos que están muy, muy bonitos. Miren este en un como rose gold y en rojo. Y también este de love y en rose gold y en rojo también. Y estas alcancías que se me hacen una muy buena idea de regalo. Ya sea para el 14 de febrero o por si vas a tener algún evento cercano. Como algún bautizo o el cumpleaños de tu bebé o incluso un baby shower. Siento que estas alcancías están súper tiernas y quedan perfecto para ese tipo de eventos. Y por acá te muestro estos que son unos contenedores de vidrio en forma de corazón que tienen la tapita de corcho y están hermosos. Ahora nos pasamos a Walmart y quiero mostrarles este nuevo concepto que está trayendo Walmart. Que es como montar ciertos espacios. Obviamente con los artículos que podemos encontrar dentro de la tienda. Esto me lo encontré en el área pues donde está lo de las colchas, los edredones y enfrente que está lo de hogar. Está montado de esta forma como una barrita para que podamos ver cómo lucen las vajillas, los vasos y pues ciertos artículos que están de novedad aquí en Walmart. Y esto se me hizo padrísimo. Como que no sé, me gusta mucho que lo hayan puesto de esta forma. Y bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos aquí en el área de hogar. Que siempre hay algo, algo diferente. Y en esta ocasión, amigos, creo que ya lo había visto antes pero no se los había mostrado. Son ciertos artículos de una colección que es de Martha Stewart. Y están súper bonitos. Nada más que de esos no pude saber el precio porque no lo tenían exhibido. Pero bueno, aquí lo que les muestro son unas vajillas que tienen en existencia en Walmart y todas se me hicieron muy bonitas. Bueno, ahora sí pasando a lo que les comentaba de esta colección de Martha Stewart. Lo que más me llamó la atención fue este platón en forma de hoja que está bastante pesado. Es de muy buena calidad. Luego, luego se siente. Y bueno, aquí fue donde me di cuenta que era Martha Stewart pues el nombre de esta colección. Y por acá está este otro que es como para poner, no sé, como una ensaladera o algo así porque es bastante grande. Miren, ahí está la etiqueta. Pero pues sí les comento que nada de esto tenía el precio. Y miren, aquí le pedí a mi esposo que me ayudara a tomarlo porque realmente sí está bastante pesado. Y es muy bonito este platón en forma de hoja. Siento que es muy atemporal y pues como Tole Marte Stewart, como muy elegante. Me gusta mucho. Y por acá arriba ya hay unos platos un poco más pequeños. Y también está este que es el plató, pues el trinche, el plató grande. Está muy bonito también. Pero pues de todo esto les debo los precios. Pero nada más les paso ahí el dato para que ustedes sepan y lo tomen en cuenta por si se quieren ir a dar una vuelta a la sucursal más cercana. También por acá me encontré estos bowls que están súper bonitos. Ese beige está muy lindo. Este en gris, miren qué bonitos están. Por $60 valen mucho la pena. Y por acá les muestro estos como vitroleros que están muy lindos. Que me parece que son de la marca de Mason y tampoco tenían precio. También está la pavera que según mi esposo y yo creemos que debe de estar ya con algún descuento. Porque por acá nos encontramos esta batería de cocina que mostraba ya un descuento. Desconozco si es el primero porque, bueno, ahí está marcado en 03. Pero recuerden que hay que pasarlo al verificador para corroborar que esté en ese precio. Y a veces ya nos podemos llevar la sorpresa de que tiene un segundo descuento. Y por acá, miren, este set de vasos y copas, qué hermoso está. Es en un color gris como ahumado. Miren, está en $259.03. Entonces, por eso les digo, ustedes chequen siempre en el verificador los precios para que a veces se lleven esa sorpresa de que está más barato. Ahora pasamos a ver los anaqueles y les comento que regresaron estos contenedores, estos canister que están súper hermosos, transparentes, con bambú y con un poquito de negro. Y se me hace que están de muy buen precio. Miren, este grande está en $109. El pequeño está en, más bien el mediano está en $99 pesos. Miren, ahí está. Está muy bien. De estos yo tengo bastantes y también me encontré estos hermosos contenedores que tienen tapa de bambú. De estos yo me estuve trayendo dos. Están en $99 pesos y de hecho se los estuve mostrando en un reel de Instagram. Por si no me siguen, vayan a seguirme porque por allá les comparto ese tipo de contenido más cortito. Y miren, estas canastas qué hermosas están en esta combinación blanco con gris. Y también estas asas como en un tono camel. Y se me hace que están de muy buen precio, amigos, en $99 pesos. Y me encontré dos modelos diferentes. También para la organización tenemos estos otros dos modelos de canastas o de cestas que también están muy lindos. Ahorita está como que muy en tendencia este tipo de artículos que están hechos en materiales naturales. Y todo lo que tenga que ver con la decoración en colores neutros. Así es que estos son muy buenas opciones. Y además siento que están a muy buen precio. Miren cómo esta canasta está bastante bien de tamaño en $189 pesos. Miren cómo esta canasta está bastante bien de tamaño en $189 pesos. Y bueno, amigos, pues también les comento que en el área de organización ya está todo lo que quedó de la temporada de organización de Walmart. Y aquí me encontré con estos contenedores que podemos comprar varios para que se ajusten a las medidas de nuestros cajones. Y también les comento que tienen ya un descuento de $189 pasaron a $95 pesos para que también lo tomen en cuenta. Y también para el área de closet, por si tú tienes cajones o algo así. Miren, están estos artículos que son para organizar joyería sobre todo. Miren, por ejemplo, este en gris que miren aquí les muestro en la imagen cómo se puede utilizar. Este está como para maquillaje, pero obviamente tú puedes organizar aquí lo que tú quieras. Este a mí me gusta como para organizar las cadenitas para que no se enreden. Y miren, por acá hay en diferentes modelos para que ustedes también lo tomen en cuenta. Por si están en esta época de organizar el hogar. También les muestro algunas novedades que vi que no les había enseñado. Que miren, este contenedor está súper útil y práctico para organizar el refrigerador. Y bueno, pues así hay variedad para que también ustedes vayan viendo. Si es que quieren este año retomar la organización o darle un cambio al refrigerador. Estos artículos son de muy, muy buena calidad. Se los recomiendo mucho. Yo los uso. De hecho, ya tengo con ellos algunos años de temporadas atrás. Así es que sí, se los recomiendo. Y bueno amigos, estamos llegando al final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, ya saben que me pueden regalar un like. Si están de paso por este canal y les gusta el contenido que ven. Los invito a que se queden, se suscriban y formen parte de él. También recuerden que tengo redes sociales. Tengo Instagram y TikTok para que vayan a seguirme. También contamos con un grupo en Facebook. Que se llama Estilo Libre con Banner Rey. Por allá compartimos nuestras decoraciones. Nuestra organización. Nos damos ideas. También compartimos fotos de artículos que nos gustan. Por si a alguien también le interesa adquirirlos. Así es que bueno amigos, yo aquí me despido. Ustedes cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye.